Muy buenas tardes, hemos estado reunidos con el señor ministro de la defensa y los señores comandantes de nuestras fuerzas militares y el señor director de la policía, haciendo un análisis sobre el futuro después de estas elecciones, que fueron las elecciones más tranquilas y más transparentes que se ha hecho tal vez en la historia. Así lo ha dicho el propio director de la misión de la OEA y los observadores internacionales y así lo demuestran los hechos. Con nuestras fuerzas militares y con nuestra policía estamos analizando los pasos a seguir dentro de la coyuntura que estamos viviendo el respaldo total de nuestras fuerzas armadas al proceso de paz, lo han reiterado los señores comandantes y el señor director de la policía. Las instrucciones que yo he dado que les reiteré de mantener la ofensiva hasta el momento en que se firmen los acuerdos. Esa es una orden que se ha venido cumpliendo a cabalidad y que se seguirá cumpliendo. Y la continuación, porque esto no es algo que está comenzando en este momento, sino ya se han dado algunos pasos sobre el futuro de nuestras fuerzas, las fuerzas armadas, pensando ya en la posibilidad del posconflicto. Y como lo hemos venido diciendo y lo hemos reiterado en numerosas ocasiones y lo reiteramos el día de hoy, nuestras fuerzas armadas serán objeto de un proceso de modernización y de fortalecimiento. Hoy tenemos las fuerzas armadas mejor equipadas de nuestra historia, mejor preparadas de nuestra historia y nuestra intención es mantener esas capacidades y mejorarlas y adecuarlas a ese nuevo futuro. Por eso hablamos de modernización. Por ejemplo, en el caso de nuestro nuestro ejército es un ejército que está entrenado, preparado durante mucho tiempo para afrontar una guerra irregular, una guerra asimétrica. Por supuesto, ese activo que tienen se va a mantener e inclusive se va a utilizar hacia el futuro cuando las circunstancias así lo permitan para poder realizar misiones en el exterior. Hoy estuvimos reunidos con una serie de expertos internacionales que han venido a un seminario que se está realizando en este momento, presidentes y expresidentes de los países africanos, países que están en cierta forma sufriendo problemas muy parecidos a los que hemos sufrido aquí en Colombia y que han visto el éxito de nuestras fuerzas, la forma como hemos afrontado los problemas que tienen que ver con narcotráfico, que tienen que ver con guerrilla y han venido a aprender las lecciones que aquí en Colombia hemos podido experimentar. Y ese es un activo que nosotros vamos a utilizar hacia el futuro y parte del futuro de nuestras fuerzas está ahí en la utilización de esos activos. También en el proceso de modernización pues está prepararnos también como fuerzas armadas para mantener presencia en todo el territorio nacional. Eso es una necesidad, por eso no se puede hablar de reducción de las fuerzas, todo lo contrario, se puede hablar de fortalecimiento y aumento de sus capacidades para mantener la paz el día de mañana y garantizarla hacia el futuro. De manera que ese es el ejercicio que hemos venido haciendo y que hoy en cierta forma le dimos un impulso adicional. Vamos a continuar con este ejercicio. El señor ministro ha venido invitando expertos internacionales que nos ayuden a pensar en la mejor forma de ir adecuando nuestras fuerzas en el caso de la policía en la prioridad que tenemos frente a la seguridad ciudadana, expertos que han venido y que seguirán viniendo para ir fortaleciendo ese frente. Esa es una necesidad sentida y que está la policía involucrada con toda la intensidad para que ese objetivo también se cumpla. De manera que lo que queríamos es dar esa parte de continuidad en los trabajos que se vienen realizando de intensificación de muchos de esos trabajos. También reiterar que nuestras fuerzas no van a ser objeto de ningún debilitamiento, como algunos han sugerido, todo lo contrario, van a ser objeto de un fortalecimiento y de una modernización. Y que nuevamente para dejar esto claro, como lo hemos venido también repitiendo, cualquier modernización, cualquier fortalecimiento de ninguna manera significa un menoscabo de las condiciones de bienestar de nuestras fuerzas, porque ahí también vamos a intensificar y a fortalecer la labor. Como lo he dicho tantas veces, el país tiene una deuda infinita con nuestros soldados de tierra, mar y aire, con nuestros policías, una deuda impagable, pero en la medida en que podamos mejorar el bienestar de los miembros de nuestras fuerzas y de sus familias, pues eso en parte nos permite ir pagando poco a poco esa deuda que tiene la sociedad colombiana con nuestras fuerzas. De manera que eso era lo que quería informarle a los colombianos. Tenemos unas fuerzas, repito, en su mejor momento, están unidas como un solo bloque detrás del gobierno como corresponde a nuestra Constitución y detrás del proceso de paz. Muchas gracias. Yo había dicho que 2-0 la vez pasada y realmente dentro de los 90 minutos fueron 2-0. Y metimos un tercer gol muy bueno. El marcador de mañana puede ser 2-1, creo que puede ser 2-1. Pero vamos a darle a esa selección todo el respaldo. Yo personalmente viajo esta noche para amanecer mañana en Brasilia. Tengo un desayuno con la presidenta Dilma Rousseff y de ahí me trasladaré al estadio a ver ganar nuestra selección, a darle todo el apoyo a nombre de todos los colombianos. Y luego partiré para México, a la cumbre de la Alianza del Pacífico que comienza a nivel presidencial mañana por la noche. De manera que todos los colombianos a darle energía positiva a nuestra selección y mañana vamos a ganar. Muchas gracias. Gracias.